Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de este camión Mercedes-Benz 6x6 que es un coloso off-road que tiene una suspensión con un movimiento muy similar a la de un boomerang y bueno, como sabemos este camión Mercedes-Benz modelo G 6x6 está muy bien pero nada le puede hacer competencia contra este novedoso sistema de suspensión que es bastante particular y que puede superar incluso pendientes que son bastante grandes y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, la tradición de la firma alemana Mercedes-Benz en el mundo de los grandes camiones off-road como los famosos camiones todoterreno Unimog es de sobra conocida también que sobre la base del modelo clase G se han creado tecnologías de mucha locura de la talla del famoso 6x6 lo que no se esperaba es que algo como este Mercedes-Benz modelo en GESA LG 1519 6x6 el cual le han puesto el seudónimo de Mammut que esconde una curiosa e inteligente tecnología de suspensión boomerang para las cuatro ruedas motrices de su parte posterior que además que aparte de permitirle superar las subidas más complicadas y altas va a ser, también le va a permitir al conductor hacer que quieran verlo en acción una vez tras otra bueno, como sabemos este modelo fue creado por ENGESA o en otras palabras ENGENEROS ESPECIALIZADOS ESA la cual es una empresa especializada en la adaptación de máquinas militares y también agrícolas a los que se instalaba su propio sistema de tracción total bueno, y este camión modelo LG 1519 6x6 por ejemplo, nació a partir de una máquina civil que ha dado como resultado esta bestia a la que se le ha instalado una suspensión con tecnología estilo boomerang procedente de un proyecto descartado de un vehículo blindado militar bueno, y como se puede ver la transformación terminó siendo todo un éxito no solo hay que ver como es esta nueva tecnología que hace que giren las cuatro ruedas posteriores para mantenerlas siempre alineadas y pegadas al terreno de manera independiente de lo más complicada que sea una pendiente y la tracción 6x6 que hace el resto todo eso hace que no tenga ni siquiera un rival frente a las suspensiones que tienen más altura y más complejidad de formato normal en las que se puede pensar bueno, además esto permite afrontar estas mismas pendientes sin que la cabina se incline demasiado y una vez presente en el asfalto este camión podría pasar por cualquier otro vehículo en su clase porque a diferencia de otros vehículos industriales con sistemas de orugas o otras soluciones esta resulta ser bastante discreta si se ve a simple vista para que se ayude para ayudar a esta tecnología este camión Mercedes-Benz modelo LG 1519 6x6 posee un motor posee un motor diésel que es también de la misma compañía alemana de la estrella el cual es un modelo OM 355.5 que tiene como potencia 192 CD y como par máximo 656 Nm los cuales son unas cifras más que suficientes para mover con bastante soltura este colosal camión militar incluso cuando el terreno está bastante difícil y con esto me despido adiós camifuera chao